Así es compañeros, el pasado viernes primero de abril y como cada año, este departamento realiza mediciones para constatar el tamaño de las capas de nieve en California. Esto se realiza en la estación Phillips en Sierra Nevada desde el año 1941, lo que hace que este lugar sirva de variable de estudio. Y tal cual esperábamos, los resultados no fueron favorables. Escuchemos. Nos encontramos en la estación Phillips y hubiese sido mejor que fuese bajo condiciones mejores que estas, pero queremos informar que hemos tomado la medida de la nieve y registramos una profundidad de dos pulgadas y media, que se traduce a una pulgada de agua líquida, que es solo un 4% del promedio en este lugar. Así comenzó la conferencia de prensa del Departamento de Recursos de Agua el pasado viernes, anunciando un nivel bajo histórico de nieve en California y que sin dudas no es nada alentador para nosotros. Y es que luego de reportar niveles de nieve muy por encima del promedio a principios de año, ahora estamos solo en un 38% del valor normal. Bueno, lo que ha sucedido es que tuvimos un enero, febrero y marzo que han sido muy secos. Ha sido récord en términos de lo seco que ha estado. Este periodo seco histórico contribuirá aún más a las condiciones de sequía preexistentes. ¿Qué implicaciones tiene esto? En esta época es bien crucial tener esa capa de nieve que sea bastante abundante en las montañas de California, porque lo que sucede es que a medida que las temperaturas se calientan, pues esa capa de nieve se derrite. Por lo tanto, hay escorrentías que llegan hacia los embarses. Y si se pregunta por qué abril es el mes clave para hacer estas mediciones, sepa la razón de esto. Es una marca importante porque en esta fecha es donde típicamente reportamos el pico de contenido de agua en las capas de nieve. Pero desafortunadamente, el noreste de Sierra Nevada reportó este pico a mediados de enero. Precisamente, el Departamento de Recursos de Agua de California informó que este mes se hace la transición de medir capas de nieve a la medición del promedio en la cual se derriten. Desafortunadamente, con el pronóstico de altas temperaturas en los próximos días, sabemos que esta situación no será para nada favorable y estaremos informándoles de la evolución y de cómo pudiera impactar a la temida y próxima temporada de incendios.